¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al torneo de Atenas y Afrodita! ¡Por derecho no soy una chica, sino una mujer! Créeme, princesa, no quieres meterte conmigo. ¿Eso es un reto? Para ti, tal vez. Muy bien. Te dejaré dar el primer golpe. Muy bien, pero conste que tú lo pediste. ¡De nuevo! ¿Por qué no te quedas quieta? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Perdóname! ¡Estás bien! ¡Basta ya las dos! ¡Felear nunca va a ser la solución! ¡Basta ya las dos! ¡Felear nunca va a ser la solución!